Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. En la primera clase lo que vimos fue qué significa HTML, cuál es su estructura y de qué se compone. Hoy vamos a ver una clase más práctica. Vamos a empezar a crear nuestra primera página web. Bueno, antes que nada vamos a decir qué es lo que necesitamos. Lo primero es un navegador. Ya vimos que es un lenguaje que solo necesita un navegador, porque el propio navegador lo interpreta. No le hace falta nada más, como el que estáis usando, por ejemplo, para ver este vídeo. Además, para escribir el código necesitamos solamente un editor de texto plano, es decir, nos vale el propio Notepad de Windows. Pero nosotros recomendamos otro editor de texto plano, porque nos va a ayudar visualmente a entender el código, ya que colorea las etiquetas y el contenido. Para poder descargar ese programa, vamos al navegador y buscamos en Google Notepad Plus Plus. Entramos en la página web, le damos a Download y seleccionamos cuál es el que nos parece el que es adecuado para nuestro sistema operativo. En este caso, por ejemplo, tenemos el de 32 bits, dado que nuestro sistema operativo es de 32 bits. ¿Cómo podemos saber eso? Pues vamos a Inicio, Equipo, Propiedades y vemos cómo tenemos un sistema operativo de 32 bits. En el caso de que tuviésemos uno de 64 bits, lo descargamos desde aquí. Una vez que lo descargamos, lo instalamos y se abrirá algo como esto. Vale, muy bien, ya tenemos el Notepad Plus Plus abierto. Ahora lo que necesitamos es empezar a crear. Antes que nada, voy a abrir uno que yo tenía yo creado para hacer una breve explicación, un breve repaso de lo que habíamos visto en la lección anterior. Como vemos, HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto. El lenguaje de HTML se emplea para crear las páginas web, que es lo que vamos a hacer. Es muy fácil ver el código HTML de una página web, lo cual nos facilita mucho la tarea. La opción exacta cambia de un navegador a otro, ya que es el navegador el que interpretan, no lo olvidemos. Y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar. HTML se compone de etiquetas, sí, esas marcas que hemos visto, esas etiquetas, que se escriben entre los símbolos de menor que y mayor que. Exacto. Una breve historia de HTML. Los inicios de lenguaje de HTML se remontan al año 1990, hace 26 años ya, cuando Tim Berners-Lee creó la primera página web. Las versiones de HTML. Tim Berners-Lee, que creó la primera página web, definió la primera versión de HTML en el año 91, un año después. Y en la actualidad, la última versión de HTML es HTML5, es la que vamos a usar en este curso. Bueno, ahora que os he enseñado esto, voy a abrirlo en el NotePad++, para que veamos cómo hemos hecho esta pequeña página web. Cerramos aquí, y vamos a abrir el NotePad++, y la vemos. Está lleno de etiquetas, ¿verdad? Vamos a explicarla una a una. La primera, Doctype HTML, exacto, es la que describe qué versión de HTML estamos usando, y cuál estábamos usando, la 5. Pues se escribe así. Eso ya profundizaremos más adelante, no hace falta entenderlo ahora. Bueno, después, vemos que tenemos la etiqueta HTML, vemos ya cómo se colorea, vemos cómo nos ayuda mucho este editor. HTML se abre aquí, se cierra aquí, contiene toda la página web. Después tenemos, como dijimos que teníamos, el Head y el Body. Vamos a localizarlos. En el general está aquí, esto es lo que contiene, que es la información de la página web. Y esto es el Body, esto es lo que se ve, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, el texto que hemos podido leer, porque era el contenido, la información que se muestra. Vamos a ir desgranando un poquito más. Tenemos estos atributos que los vamos a ir quitando. Por ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ir quitando información, etiquetas, que realmente son necesarias. No podemos quitarlas en realidad, pero vamos a empezar quitándolas por una razón. Porque vamos a partir de cero, de lo más básico, y no queremos entorpecer el aprendizaje. Sin embargo, ya vamos a dejar claro que son etiquetas que tienen que estar ahí. Este lenguaje es un lenguaje un poco vago. Es decir, con este lenguaje los navegadores pueden leerlo igualmente. Si le pones aquí es la etiqueta, o si no te la pones. Pero no vamos a confiar en que el navegador lo ponga sí o sí. Vamos a hacerlo bien. Por ahora no lo vamos a hacer bien porque vamos a explicarlo. Pero ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es hacerlo bien. Aunque sea una página web simple, pero bien hecha. Más adelante, en siguientes lecciones, daremos una serie de pautas para saber cómo se tiene que escribir bien un código HTML. Ahora vamos a verlo. HTML, como hemos visto, engloba toda la página. El HEAD. El HEAD tiene aquí dentro una etiqueta TITLE. ¿Qué es esta etiqueta? ¿Qué quiere decir? Es información para el navegador. Pero es información una, la única información que muestra, que podemos ver. ¿Y dónde la vemos? Pues vamos a comprobarlo. La muestra aquí arriba, el nombre de la pestaña. No es el contenido propio de la página web, pero lo podemos ver. Aunque no sea contenido, como hemos dicho, del cuerpo. Y ahora vamos a ver el cuerpo. Lo primero, lo primero tenemos HTML, que lo hemos visto aquí. Y lo hemos visto en grande, HTML, muy grande, importante. Pues está entre H1. Ya veremos qué significa eso. Después tenemos más etiquetas que vamos a ir direccionando poco a poco. Antes que nada, vamos a explicarme la etiqueta P. La etiqueta P es una etiqueta que, como vemos, se abre aquí, se cierra aquí, con lo cual todo este texto lo contiene. Es la etiqueta P, es decir, para el texto normal, el texto común. En este caso vemos cómo es una frase, un texto común, sin mayor importancia. Y tiene esa etiqueta, la siguiente etiqueta, también podemos ver dónde se cierra. Vamos a verlo. Se cierra aquí, con lo cual toda esta frase está dentro de la etiqueta P. Vamos a ver, porque yo he pulsado intro para que podamos verlo todo en la pantalla. Pero, vamos a ver cómo ese intro no va a la página web, no se reproduce. Vamos a ver intro después de la palabra HTML. ¿De acuerdo? La segunda línea. Vemos cómo aquí no hay ningún intro. Es más, la frase llega hasta el final y cuando no puede más, sigue aquí. Pero es como si no hubiese ningún salto de línea. ¿Por qué? Porque no lo hay. No lo hay. La etiqueta P, todo lo que tiene dentro, lo entiende como una misma frase. Para eso tenemos que darle saltos de línea a nosotros. Luego lo vamos a ver cómo se da. Se le da con código. Con una etiqueta. Luego tenemos otra frase. Un H2, que es diferente, no es P. Otra frase. Otro H2. Un P y otro P. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver qué son esos H1, H2. Un poco extraño. ¿De acuerdo? H1 quiere decir encabezado 1. Viene del inglés H1. Y como podemos ver tenemos un H1, un H2 y otro H2. Vamos a ver cómo se refleja eso en la página web. En la página web vemos como un H1 muy grande. Un H2 un poco menos grande. Y un H2, pues igual de grandes que el anterior. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el tamaño en sí no quiere decir nada. Porque se podrá modificar como veremos más adelante. Bueno, no más adelante, disculpa. Sino en el otro curso, en el curso de CSS, para darle estilos. Aquí no vamos a dar a estilos, vamos a dar significado a la página web, al contenido. ¿Y qué significa entonces H1? Pues encabezado 1, que es el más importante. Después tenemos H2, que es encabezado 2, que es el segundo más importante. ¿Y así hasta cuándo? Pues hasta H6. Tenemos seis niveles de importancia. H1 sería, pues, el más importante, pues el título del texto, como hemos visto aquí. H2 sería como un subtítulo o una subsección, sucesivamente, así. Y ahora vamos a ver las otras etiquetas que hay dentro aquí de partida. Vemos que hay etiquetas STRONG y EM. ¿Qué significan? Bueno, vamos a intentar verlo en el navegador. La primera palabra HTML del texto tiene un STRONG. Vamos a ver qué significa eso. Pues, está negrita. Sí, efectivamente, HTML está en negrita porque la etiqueta STRONG significa fuerte, significa importante y lo refleja poniéndolo en negrita. Porque aquí lo importante no es que esté en negrita o no, como hemos dicho, no es el estilo lo importante, sino que significa. Y STRONG significa que es importante y así lo entenderá el navegador. Después tenemos este texto, Hypertext Markup Language, que está de otra forma, está en cursiva. ¿Y cómo es eso en el código? Pues, lo vamos a ver. Hypertext Markup Language está entre las etiquetas EM. EM, ¿qué significa? Pues viene del inglés énfasis. Viene del énfasis, es texto que tiene énfasis. Aunque se muestre como cursiva, lo importante es entender qué significado tiene. HTML era importante y sobre Hypertext Markup Language hay que hacer énfasis. Bueno, pues esto es todo por hoy. Vamos a ver más cosas más profundamente en las siguientes clases. Hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.